La feria de negocios de moda más importante de América Latina, Intermoda, anunció algunas adecuaciones que el escaparate Fashion integrará en la celebración de su 30 aniversario, con motivo de la 60 edición que se realizará del 14 al 17 de enero en las instalaciones de Expo Guadalajara. Bueno, celebramos el negocio de la moda, celebramos 30 años, somos la exposición más grande de Latinoamérica y una de las más grandes a nivel internacional. Somos ya una plataforma de negocios, nosotros tenemos ya una cantidad muy importante de productos, no solamente de confección, tenemos textiles, tenemos calzado, tenemos accesorios, en fin, la oferta de nuestros productos está creciendo evento con evento. Ha ido creciendo la participación de Estados Unidos, ellos traen un programa ahorita muy interesante con nosotros y vienen fabricantes que ellos todo lo producen en Estados Unidos, esa es una parte que está creciendo con nosotros. Estamos enfocados en Europa, tenemos mucho interés en traer más cantidad de fabricantes europeos, ya que el consumidor mexicano está pidiendo productos de mejor calidad. Efectivamente, siempre ha sido un evento para compradores especializados, en esta ocasión, en el área de trending, que es donde consideramos que hay producto de mayor vanguardia, es donde queremos que participe el público en general. Es por eso que abrimos la convocatoria para que vayan a visitarnos al área de trending el viernes, durante todo el día. E inclusive podrán adquirir productos de los asignadores que están exponiendo, es lo más importante.